Son las 7 de la mañana, 14 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticia La Lupa Araucana. Y como lo habíamos anunciado la semana pasada, donde el concejal de Arauca, Ramón Escalante, hacía una denuncia que no se ha podido actualizar el plan básico de ordenamiento territorial en Arauca, porque hace falta una licencia por parte de Corporinoquia. Pero esta vez quiero aclarar que esta licencia no la da Corporinoquia Regional Arauca, esta licencia la da Corporinoquia, la dirección que está en Yopal, Casanare. ¿Y por qué queremos decir que no es Corporinoquia Arauca? Porque hicimos la consulta y allí nos han dicho que eso es directamente en Casanare, en Yopal, donde dan esta licencia y que está en trámite. ¿Por qué vamos a hablar del tema del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para Arauca? Porque es que lleva más de 5 años que no se actualiza. Y la verdad, se están quedando muchos sectores, o sea, no se ha podido legalizar terrenos, se están quedando muchos sectores sin la inversión, tanto social como en vías, en acueducto, en diferentes inversiones que hacen las administraciones, debido a que un alcalde no puede invertir en un sector donde no, o donde ese sector no está incluido en este PBOT. Entonces, es grave esta situación que se está presentando, debido a que hay mucho, Arauca ya ha crecido demasiado y que se espera, pues, que se dé una pronta solución. Bueno, hablamos con el secretario de Planeación Municipal, Yair Santana, donde nos dice que ya fueron corregidos algunas falencias que tenía el PBOT, ya se entregó nuevamente a Corporinoquia, y que están a la espera de esta licencia. Pero después que llegue esta licencia que Corporinoquia la autorice, no es que una de la administración municipal, no, ya vamos a invertir en aquel sector porque ya ha caído... No, señores, esto tiene que ir al Consejo Municipal de Arauca para que el PBOT sea aprobado por el Consejo de Arauca. Y esto va a tardar varios meses, porque dice el secretario de Planeación Municipal, Yair Hernández, que si todo les va bien, si todo sale bien, más o menos se estaría presentando este proyecto al Consejo Municipal de Arauca en el mes de agosto. Y ahí del mes de agosto tendrá que pasar a sanción del Consejo Municipal. Hablamos con el secretario de Planeación Municipal, Yair Santana, y esto fue lo que nos dijo en la agenda informativa sobre el tema del PBOT. Bueno, a la fecha nuestro plan de ordenamiento se encuentra en Corporinoquia. Lo radicamos desde el 10 de septiembre del año 2021. Pues ha venido sufriendo todos los procesos de revisión por parte de la corporación. Ya la corporación nos emitió un concepto con unas observaciones a las cuales ya la Administración Municipal les dio cumplimiento. Estamos esperando finalmente que ya la corporación nos emita el aval para llevarlo luego a nuestro Consejo Municipal. ¿Y estos trámites se pueden tardar mucho o, secretario? Pues nosotros aspiramos que nuestro plan de ordenamiento podamos llevarlo para el mes de agosto a la corporación, yo creo que al Consejo como tal, yo creo que ya la corporación pues en estos meses ya, digamos, le hará final revisión a este plan de ordenamiento y pues haremos la concertación respectiva entre lo que es la Administración Municipal y la corporación para que pues se emita finalmente este aval. ¿Y algo es que preocupa es que la Administración Municipal pues no puede invertir en muchos sectores porque no están incluidos? Sí, en estos momentos pues hay bastante, digamos, sectores que necesitamos del ajuste de ese plan de ordenamiento pues, digamos, para darle salida sobre todo a lo que es el sector vivienda como tal. Secretario, al actualizarse en agosto, estos sectores que no están incluidos ¿se tienen que incluir en el presupuesto del próximo año? Sí, claro, la idea es que nosotros podamos, digamos, con esta actualización darle salida, digamos, a muchos procesos de legalización. Ustedes saben que nosotros tenemos muchos asentamientos subnormales en nuestro municipio y la idea es que a través de esta actualización puedan entrar ya, digamos, muchos predios a procesos de legalización en el municipio y sobre los cuales se pueda hacer inversión en todo el tema de lo que es agua potable y saneamiento básico, vías e infraestructura también educativa como tal. O sea que en estos momentos estamos en las manos de Corpolino. Sí, en estos momentos nuestro plan de ordenamiento se encuentra en Corpolino.